Así que, ¿qué es esto que nos estamos perdiendo, eh? A decir verdad, hay algo que también me está molestando. ¿Podemos hablar de esto mañana? Todavía está templado el cuerpo de Nanako, por amor de Dios. ¿Se nos ha olvidado ya? ¿Por qué empezó a matar a la gente en primer lugar? O sea, tardamos un poco más en olvidar a... en olvidar a Shinjiro. Pero bueno, no mucho más, pero un poco. ¿Por qué empezó a matar gente en primer lugar? Bueno, él decía que era para salvarlos, ¿verdad? Así que, ¿mató a su amante para salvarla y...? Continuar. No me des ideas. Que quién sabe. No, y continuar no está. No sé en qué estaba pensando. Cosas mías, privadas. Mató a su nobe para salvarla y luego siguió matando gente. ¿Sinjiro quién? Efectivamente. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué es un Shinjiro? Nadie lo sabe. ¿Vosotros lo recordáis? Yo no. La policía especuló que el primer asesinato estaba relacionado con el... con el lío este que se llevaban. Con el triángulo amoroso, etc. Así que llamaron a Matame para interrogarle. Pero todo lo de su testimonio y sus posesiones, no importa dónde miraran, no encontraron nada sospechoso. Si realmente era suficientemente retorcido, estaba suficientemente... Sí, mal de la cabeza, para creer que el asesinato es una forma de salvar a la gente, creo que eso se hubiera dejado ver. Tal vez lo fingió realmente bien. Tal vez empezó con un motivo normal y le gustó, le cogió el gusto a matar después de la primera vez. No, si ese fuera el motivo, su razón para matar, si ese fuera el caso, su motivo para matar a la reportera todavía sería más inexplicable. Namatame y su mujer estaban separadas en ese... en esa época. Tanto Misuzu Hiragi, que supongo que es la mujer, como él mismo testificaron que ella le había dejado. Hiragi también conocía, también sabía de la... sabía sobre Yamano de antemano. Rima. Y Namatame estaba sorprendido de oír, de enterarse de la muerte de Yamano. Su relación era conocida y no está relacionada con el momento de la muerte. Simplemente no hay ningún motivo si seguimos el ángulo de la relación. Podría, pero bueno, vamos a hacer como que sí. La policía invertió una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a investigar esto. Por lo tanto, no hay ningún motivo convincente de que Namatame mate a Mayumi Yamano. Por cierto, Mayumi Yamano se supone que es como una especie de juego de palabras con... la reportera de Persona 2. Maya Amano. ¿Era Maya Amano? Era Maya Amano. Pero bueno. Sin embargo, su nombre estaba escrito en el diario de Namatame. Por razón para matarla. Todavía es posible, aún así es posible que estuviera loco para empezar y nadie se diera cuenta, ¿verdad? Realmente no me estoy enterando de nada de esto. ¡Ah, esto es tan confuso! ¡Hey, os podemos oír ahí dentro! Esto es un hospital. Deberíais bajar un poco el volumen. Un poquito. ¡Oh, ahí estáis todos vosotros! ¡Por favor, venid conmigo de forma inmediata! ¡Vale! En una escala de 0 a anime polleces. Hemos pasado por... De repente se ha recuperado y de repente se muere. ¡Ah! ¡No podemos rebajarnos a su nivel! 1, 2 y 3. ¿Cuál es la siguiente cosa que va a pasar? ¡Rápido! La primera tontería que se os venga a la cabeza. ¡Vamos! ¿Qué puede pasar? En una escala de 1 a anime polleces. ¡Por favor, venid conmigo inmediatamente! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿A qué estáis esperando? ¡Rápido, ir! De hecho, no ibais a ir antes. ¡Uh! Tal vez me haya anticipado un poco al decir lo que he dicho. Pero es evidente. ¿Dónde estoy? ¿Es esto el mundo de Teddy? No se siente igual, sin embargo. Como no, es exactamente igual. Recuerdo estar en el hospital. Es cierto, Nana-chan. Yo... No pude hacer nada. ¿Por qué existo siquiera? Para participar en los combates nuestros, no, definitivamente, pero bueno. No pude mantener mi promesa. Perdí mi motivo para estar ahí. Eso es. Ahora lo recuerdo. O sea que era cierto. A estas alturas del juego nadie se acuerda de qué estás hablando, pero ya lo resolveremos eventualmente. ¡Dios, chicos! ¡Sensei! ¿Por qué no podemos programar que digas el nombre? Porque podría ser cualquier cosa. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y de repente Teddy está por ahí. En su mundo, pero tal vez no. Nanako-chan se ha recuperado, porque es una cosa que puede pasar. ¿Quién le ha dado el objeto de revivir? Venga, levantad la mano. Que no tiene gracia ya. Nanako-chan se ha recuperado. ¿Qué acabas de decir? ¿Nanako-chan está viva? Y si haces el final malo, literalmente se muere. O sea, qué fantástico. ¿Nanako-chan está viva? ¿Lo dices en serio? Es muy raro que resucites después de que te falle el corazón y los pulmones, pero a veces ocurre. Con probablemente muchos daños para la persona que le ha sucedido que esté un tiempo sin riego en el cerebro, pero Pero hasta que sepamos por qué se desmayó, o literalmente muriera, en primer lugar no puedo decir con seguridad por qué se ha recuperado. No puedo decir con seguridad si se recuperará de aquí en adelante. Aún así, Nanako-chan es una luchadora y está intentando desesperadamente seguir viva. Salvo cuando tiraste y salteó a la televisión. No le debió sentar muy bien. Y dijo, anda, hay que le den. Y se dejó matar. Se dejó morir. ¿Así que esto no es una broma? ¿Realmente estás diciendo la verdad? Nanako-chan. Oh, Dios mío. Yo. Yo. Esto es increíble. Los milagros ocurren. Estoy tan contenta. Sin embargo, si hubiéramos tirado al tío de la televisión los milagros que estén. No nos lo merecemos. Porque no somos suficientemente anime pollezco. No hacemos honor al nombre. No, no sabía lo que iba a hacer. Venga, dejad de llorar vosotras dos. Etcétera. El caso es que la primera vez que hice esto, me imaginaba por algún motivo. O sea, en alguna parte de mi mente escondida tenía el pensamiento, serán capaces de si no tiro al tío por la televisión resucitará con sus dos cojones nanako. Y efectivamente resucitó. Y dije, pues vaya... Es un problema que no te pillen de sorpresa estas cosas. Pierde bastante. Pero es como, no, no serán capaces. Serán capaces, serán capaces. Y efectivamente fueron capaces. Deberéis iros todos a casa por la noche, o sea, ya. Sin hierro se está revolviendo sobre su tumba así. Hablaré con Dojima-san mañana. Sobre el tratamiento de Nanako-chan, ¿no le vais a decir que ha resucitado? ¿Le vais a dejar toda la noche? ¿No va a pegar ojo? A lo mejor se cuelga con las sábanas. Yo, decírselo. Solo por si acaso. Hace bastante fresco fuera. Si empieza a nevar... Y si empieza a nevar, tened cuidado de no pillar un resfriado. No es la máxima de nuestras preocupaciones ahora, doctor, pero gracias. Espera un segundo. ¿Dónde está Teddy? Aunque a Chidori la resucitaron en el 3FES. O sea, que no es inaudito. Espera un momento. ¿Dónde está Teddy? Me di cuenta de que no estaba con nosotros cuando fuimos a la habitación de Namatame. Por cierto, el prota sigue con la mano en el bolsillo. Tienes razón. Es raro. A lo mejor el prota también lo sabía ya. A lo mejor el prota ha visto mucho anime también. Y ha dicho, esto ya sé lo que va a pasar. Pfff. Es absurdo todo esto. Por lo menos en Persona 5, como está hecho para Play 3 de base en lugar de para Play 2, parece que los modelos van a mostrar como sentimientos o algo a veces. Aunque del prota no me fío. Todavía los protagonistas de Persona son así, asa. Me di cuenta de que... Ah, pensé que nos iba a mover de al lado de Nanako. ¡Teddy! ¿Dónde has ido? ¡Teddy! ¿A dónde has ido? ¡Oh sí! Tiene un móvil con él. ¡Espera! No debería usar el mío dentro del hospital. Intentaré llamarle una vez que estemos fuera. Por lo menos no es como el prota del 3. El prota del 3 es que me cae regular. Tiene más personalidad el prota del 4 que el del 3. Sin embargo, tiene sus cosas también que dices... Pero bueno. Algo es algo. Es bastante mejor que el del 3, pero definitivamente tiene... Se nota la legua que tiene algo de personalidad. Cuando el prota del 3 era como una especie de agujero negro de personalidad. Que la absorbía toda la de su alrededor y la gente se volvía un poco más y eso. A su lado. El absurdo. Nanako está luchando para sobrevivir. Por cierto, su habitación es la 404. No encontrada. Tienes que esperar y creer muy fuertemente que las animipolleces se pondrán de tu lado. Y esta vez no se volverá a morir otra vez. Pero esta... Tienes que esperar y creer en ella que se recuperará. El del 2 también era un poco si eso. No, el del 1 era totalmente si eso. El del 1 era un si eso. Es verdad. Debe ser que cuando tienen el pelo azul son más si eso. Oh, ahí estás. Se me olvidó decirte. No vuelvas a hacer eso, ¿vale? No puedes simplemente verte con el sospechoso así. De todas formas, he venido a decirte cómo le va a Dojima-san. Sus heridas se abrieron un poco, pero le han tratado ya y está dormido. Gracias. No me preocupa. Salvo que se ahorque porque nadie le ha dicho que Nanako-chan ha resucitado y que sigue teniendo algún motivo para vivir y tal. ¿Sabes? Pues... Porque si se te muere la mujer y luego se te muere la chiquilla, no tiene que ser a lo mejor lo mejor del mundo que te digan. Y a lo mejor te deprimes guay. Pero bueno... Gracias, no me preocupa, aunque un poco sí. El del 1 cómo se llama... Todos se llaman anime polleces, por lo menos cuando juego yo. Eh... ¿Le besamos? Gracias, supongo. Estará bien, no te preocupes. Le habéis dicho de verdad que ha resucitado, ¿verdad? Conociéndole... Para... A esta hora mañana estará de vuelta de pie y gritándole a la gente otra vez. No le digas que he dicho eso. De todas formas, he oído que Nako-chan se está recuperando otra vez. Estabais actuando de forma tan dramática que... Me... Realmente me preocupé. Pero esto son buenas noticias. Estará bien otra vez, en seguida, salvo que vuelva a recaer sin motivo aparente. Por cierto, estás solo en la casa ahora, ¿verdad? No me hagas un Teddy. Teddy a lo mejor, pero lo tuyo ya es un poco fuerte. Bueno, disfruta de tu libertad mientras puedas. Creo que no son cosas súper adecuadas de decir a alguien que casi se le muere la prima. Con la que ha estado viviendo casi un año. Poco insensible. Aunque nuestro protagonista tampoco refleja sentimientos. Son como dos robots teniendo una conversación. Dojima-san y Nagnako-chan volverán enseguida después de todo. Su intento de animarnos, pero ha quedado todo un poco extraño. ¿Sientes la preocupación de Adachi por ti? Porque aparentemente suben al hospital también. Es que esto no lo hice. Entonces... Vale, gracias. Nivel 8, está bien. Buen trabajo. En la sociedad de Adachi ha llegado a nivel 8. Tu poder para hacer personas de la arcana del otro perro flauta. Del payaso... Ha subido. Bueno, será mejor que me vuelva. Tú vuelve a casa también, antes de que sea demasiado tarde. Nos vemos. Pero esta escena es extra. Tienes que tener... Es que el enlace de Adachi tiene que tener enlace social... ...subido hasta cierto nivel. Y entonces sube con estas escenas porque... ...enlaces sociales. No pude salvarla. No pude salvarla. O no pude salvar, en general. ¿Por qué...? No... Ay... Mayumi. Y esa chica también. No pude salvarlas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Te sientes culpable así de repente? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Te sientes culpable así de repente? Y se vuelve a dormir. ¡Qué tío! Nuestros impuestos, señores y señores. Hay poca niebla, honestamente. Se ve más o menos. No puedo contactar con él. ¿Se ha olvidado de cargar la batería ese estupido oso? Ehm... Echamos un vistazo rápido por el hospital, pero no hay signo de él. Guau, ha pasado un tiempo desde que vi nieve de verdad. No parece tan bonita, sin embargo, por culpa de esta niebla. Supongo que esto... Lo hace... Esto... Es oficialmente la primera nieve del año. ¡Ugh! Está helando. ¡Vámonos a casa! ¡Hey, Yosuke! Si encuentras a Teddy, no te olvides de contactarnos, ¿vale? ¡Eh, Yosuke! Si encuentras a Teddy, no te olvides de contactar con nosotros, ¿vale? Ya lo sé, ya lo sé. Encontrémonos, nos reúnámonos en nuestro centro de operaciones especial. Super guay del infierno mañana. Tío, ese Ted. Espero que se fuera a casa por su cuenta. Probablemente está bien, pero me deré prisa para llegar a casa por si acaso. Bueno, nos vemos mañana. Ah, mañana ponemos en fiesta. ¡Uh! Y tenemos que ver cómo nos venden más máscaras de gas Tanaka. De vuelta en la habitación de Namatame. Realmente estaba intentando... Realmente estaba bien detener a todo el mundo de lo que estaban intentando hacer. Te puedo decir honestamente que... Probablemente. Por ahora, no tiene forma de saberlo. Sí, habiendo hecho el final malo primero. ¿Recuerdas que... Tu móvil estaba apagado todo el tiempo desde... Mientras estabas en el hospital? Parece que no hay mensajes. ¿Debería serte a casa antes de que pilles un resfriado? ¿Que no hay mensajes? ¿Recordaba que había? Creo que es que hemos completado pocos enlaces sociales fuera de nuestro círculo de gente. Ah... Pero hay verduras que coger. Así que las cogeré. Qué mejor... Que cuando está nevando... Y volvemos del hospital... De que se muera el anaco... Y luego de repente no se muera... Que coger melones. Y cogérmelos... Solo coges uno, desgraciado. No hay nadie más. Coge más. Y plantar tomates. Si completas algún enlace social hay mensajes. Que sí, lo sé. Pero completamos la enfermera. Pues ahí ven, la edad media no tiene móvil. La enfermera está completa. Y no hay nadie más. ¿No hemos completado más enlaces sociales fuera... De nuestro círculo? ¿No? Estoy intentando pensar, pero no me acuerdo. Pero la enfermera seguro. Si no, no estaría enseñándole a Mara al chiquillo el resto todos los días. Pero bueno. Anime polleces. Definitivamente. Pero... No, en serio. ¿Qué clase de desgraciados? Y aunque no estén al 9, tío. Se supone que ha habido noticias de que se me ha muerto la... prima. Que me llame hermano mayor. Y sigue siendo un poco raro, pero... Eh... No tengo nadie al 10 por ahí. ¿Desgraciados? ¡Zorro! ¿Me podías haber enviado un mensaje, copón? Me cago en todo. Mal amigo. Y la enfermera. ¿Se ha ido del país? ¿O... ¿O algo? Ay, Evijara. Casi. La Dachi está al 8. ¡Marie! ¡Marie! Supongo que lo que es tecnología no lo debe dominar súper al máximo tampoco. ¡Maldita gente tecnológicamente inepta! Que no me mandan mensajes. Pero bueno. Lo dejamos aquí por hoy. Y los de deportes... Están... Creo que están en el 7 o en el 8. No es tan mal, pero... La muerte al 1 ya. Si es que los domingos me pilla muy mal. Nada. Lo dejamos aquí. Por esta semana. Y la semana que viene... Y tenemos más enlaces que en el Persona 3 definitivamente. Persona 3 fue un fracaso absoluto. Eh... Lo dejamos por esta semana. Y la semana que viene... Más anime polleces. Pero con más gente muerta que no se muere. Y menos muertos. Y la muerte al nivel 1. Y cocodrilos rosas. Y... Nada más. La semana que viene. Continuamos. Porque definitivamente esto no se acaba aquí. Nope. Pensáis que sí, pero no. Parece que se va a acabar. Pero el juego no se acaba nunca. Es todo mentira. Así que eso. ¡Adiós!